¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos McLaren dice que no va a ser un equipo satélite de la escudería Mercedes y bueno, como sabemos el equipo con cuartel general domiciliado en Walking va a seguir su propio camino y bueno, vamos a hablar de aquello bueno, en el mundo del motor los equipos satélites son mucho más frecuentes cada vez por ejemplo Red Bull lo tiene con Alfa Tauri y escudería Ferrari parece que está buscando lo mismo ahora con Haas por ello McLaren ha querido asegurar que ellos no van a jugar ese papel con la escudería Mercedes bueno, en declaraciones para el medio motorsport.com, Zac Brown habló lo que significará para ello la colaboración junto con Mercedes y negó que vaya a ser un equipo satélite y esto fue lo que dijo son una relación de cliente y motorista, nosotros esperamos con ansia la asociación y Mercedes in Bridgeworth bueno, departamento de motores de la escudería alemana también la está esperando bueno, entre Mercedes Benz y McLaren existe una gran historia lo cual provoca que el regreso a esta unión sea muy motivadora para ambas partes en ambos lados hay muchas personas que trabajan juntas en el pasado cuando ganaron carreras e incluso campeonatos hay mucho en común entre ellos bueno, como sabemos el actual director gerente de la escudería McLaren también ha querido destacar que hasta el momento todo está funcionando maravilla junto con Mercedes Benz por todo lo que he oído se puede ver lo bien que está preparada Mercedes para trabajar con sus clientes su comunicación, su sincronización, su maquinaria bien engrasada solo he recibido comentarios del equipo técnico diciendo lo felices que están y lo fluida que es esta nueva colaboración bueno, y esto fue lo que dijo Zac Brown para terminar sus declaraciones a pocos meses de que empiece una nueva andadura dentro de la pista mientras se desarrolla en monoplaza se necesita mucha comunicación entre todas las partes involucradas y con esto me despido, adiós, comifuera, chao